Atención adictos a la marihuana, el bazuco, la cocaína, atención degenerados, atención vagos, atención depravados, aquí está la diáspora, un producto que ustedes no pueden dejar de temer. La diáspora incrementa las sensaciones que producen las adicciones, la diáspora no puede faltar en su casa, acérquense, aprovechen y para sus tres.